creo que se le habito se le habito su audio ok muy bien jóvenes comenzamos entonces nuestra primera sesión ya a ver lo que vamos a ver el curso se llama matemática para economía tengo una mala costumbre de decir el curso matemática para economistas es matemática para economía ya me lo han hecho saber en el cuando postule para dictar este curso ok muchachos muy bien lo primero que vamos a comenzar es definir cuando se dice que una función f es una tirivada de f minopla en un intervalo y ok vamos acá a plantear ello a ver recomendación para que entiendas bien esta clase debes repasar bien lo que has visto el ciclo pasado a que me refiero exactamente derivadas derivadas eso es tu tu herramienta principal si no te acuerdas derivada todo el día de hoy repasa no lo dejes para el viernes o el sábado o el domingo si no se te va a acumular las cosas entonces el día vamos a ver integral indefinida indefinida ya lo primero que se impone es que tengo una función f minúscula dada en un intervalo se dice que una función no sé por qué acá he escribido dos o f es una tirivada de f en un intervalo y si se cumple esto o sea la derivada de esta f mayúscula tiene que ser ese f minúscula para todo x que está en el intervalo a ver vamos a citar unos ejemplos ejemplo supongamos que tengo la función f de x igual a uno una función constante me dicen que un intervalo digamos de cero a dos a partir de ello tengo que calcularla una función tal que su derivada te de ese f minúscula ok bueno ahí si tú te das cuenta la integral muy en el fondo es el proceso inverso derivada o sea tú ahorita tienes que enfocarte una función con tal que tú lo derives y te de ese f minúscula y por eso tienes que recordar la derivada entonces yo más o menos tengo la intuición que es la función x y definido en ese mismo intervalo como nos mencionan ahora algunos dirán profe ¿por qué se definió un intervalo? porque si ustedes se acuerdan la definición derivada es para una función que está definido un intervalo por eso la aquí la condición de que debe estar definido un intervalo porque está relacionado con la definición derivada ok es más que toda esa es la justificación porque se define un intervalo notamos lo siguiente si derivamos esta función notamos que la derivada de a que va a ser igual es uno ahí está y bueno y sigue estando definido en ese intervalo de cero a dos ah pero esa derivada es igual a nada menos que f de x minúscula o f minúscula derivada de f minúscula es igual a f ahí está la definición entonces eso corrobora ¿no? estamos bien entonces se podría decir que este f como lo dice el texto f es una es una anti derivada de f de x igual a uno ahí está otro ejemplo tengo acá digamos un g de x sea g de x igual al coseno definido acá de cero a pi ahí está ahora tengo que ver qué función lo derivo y te da el coseno entonces debes recordar que el derivado del seno es el coseno derivado del coseno es el menos seno derivado de la tangente cincante cuadrado todos ellos entonces más o menos viendo acá de de definimos definimos una función g de x que es igual al seno de x y le voy a aumentar un poquito de riego a ver qué pasa si le sumo pi pasar algo vamos a ver entonces nosotros derivamos esta función y como repito la derivada del seno es el coseno coseno y acá la derivada de una constante es cero o sea pero te justamente te queda el g de x y esto definido en ese mismo intervalo entonces con eso estamos corroborando que el g en este caso g mayúscula g es una anti derivada de g de x donde g de x es igual al coseno ahora acá si tú eres bastante observador puedes notar lo siguiente ah mira mira lo curioso yo definí un g mayúscula seno de x más pi pero si hubiera definido el seno nada más también llegaríamos a lo mismo jóvenes y si hubiera definido seno de x más cuatro también sería llegaríamos a la misma conclusión entonces uno se percata con la definición que acabamos de plantear si yo tengo una función f minúscula cuántas antirivadas vamos a tener ustedes que pueden decir de ello si una función f minúscula cuántas antirivadas va a tener una dos tres cuántas va a tener siempre cuando exista su antirivada ¿no? cuántas creen que van a tener pueden habilitar su audio o escribirme en el chat ¿Puedes repetir la pregunta profesor? ya la pregunta es la siguiente tengo una función f minúscula que tiene antirivada entonces le pregunto a todos esa función que tiene antirivada ¿cuántas antirivadas va a tener? uno dos tres infinitas antirivadas ¿no? una una ya muy bien muy bien ya ok ¿qué más mencionan por acá? varias muy bien ok una varias ¿qué más? otra respuesta ya va infinita dice uno de sus compañeros muy bien claro al principio cuando nosotros hemos definido este f de x hemos encontrado una antirivada f de x igual a x acá también lo mismo el coseno una antirivada es seno de x más pi pero como le mencionaba ¿qué pasa si acá en dbdp escribo cuatro sigue siendo una antirivada si le le sumo diez sigue siendo una antirivada o sea en conclusión va a tener infinitas antirivadas pero ¿cuál va a ser la relación de una con la otra de una antirivada con respecto a otra justamente eso es lo que nos dice el siguiente teorema sea f una antirivada de f minocula sobre un intervalo y entonces la función g de x definido de esta forma es una antirivada de la misma función donde si es una constante lo que te está diciendo muy en el fondo ese teorema es lo siguiente si tú tienes dos antirivadas entonces la diferencia entre ellos simplemente va a ser una constante lo único que la diferencia entre ellos es una constante a ver como este es un curso de de matemática y cuando se presentan teoremas se tienen que hacer al menos algunas ideas de las demostraciones chicos ok eso es es vital vamos a demostrar acá ya jóvenes vamos a hacer una pequeña demostración vamos con la prueba a ver vamos chicos como sería la demostración ya tú tienes o sabemos que f mayúscula es una antirivada de f minúscula sobre un intervalo y entonces sabemos que la derivada de este f mayúscula es f minúscula ahora debemos probar que esta función g también es una antirivada y si es una antirivada si es una antirivada su derivada también te debe dar el f minúscula además derivemos esta función derivemos ella si derivo esta función te queda la derivada de él y la derivada constante es cero pero por por conocimiento sabemos que f es una antirivada de f minúscula entonces la derivada de él es f de x ahí están muchachos por lo tanto cumple la definición por lo tanto esta función g es una antiderivada de f ahí está repito si tú tienes un par de antirivadas de una función lo único que diferencian entre ellos es una constante y justamente acá hay un ejemplo para comentar ese detalle por ejemplo la antirivada de x cuadrado es x al cubo entre 3 ¿por qué? porque si tú derivas x al cubo es 3x al cuadrado pero por un tercio se convierte x cuadrado y la derivada constante es cero pues ahí está pero esa constante puede ir variando puede ser 2 puede ser 1 puede ser 0 puede ser menos 1 entonces te das cuenta esta parte de la parte variable se mantiene lo que cambia son las constantes ¿ok? por eso les decía que si yo resto 2 antiderivadas de una misma función entonces al momento de restarlo lo que no vamos a tener ahí es una constante o sea ya no depende de x ¿ok? ya bueno entonces ya con ese detalle vamos a definir que es una integral indefinida ¿ok? vamos a plantear ello un momentito ya definimos que era una antiderivada ahora vamos a definir que es la famosa integral indefinida que es lo que vamos a plantear el día de hoy este archivo después le voy a pasar ya no se preocupe lo voy a colgar en el en la clase en el claro ya dice sea un intervalo y f una función de i a los reales y f es una antiderivada de f en i si digo que f es una antiderivada de f estoy diciendo que la derivada es f mayúscula es f minúscula dice se define la integral indefinida o antiderivada general de i la cual lleva esta notación y se define como la antiderivada más la constante esta notación es de la integral este término de acá se le conoce como el diferencial esto se le conoce como el diferencial de x ese término que ustedes ven del diferencial de x no se mueve ¿da? no vaya no voy a hacer que en un momento ustedes yo le digo chicos a ver integren x cuadrado diferencial de x y acá me muevan las cosas pongan el d por acá el x cuadrado por x no 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 muevan el d el d siempre a la izquierda toda esta parte disculpen a la derecha tampoco no vayan a escribirlo así ¿no? diferencial de x y acá por x cuadrado no por más que esto parezca un producto esto muy en el fondo es una notación que te indica que tú estás integrando con respecto a x ahora más adelante cuando ustedes lleven el siguiente curso van a quizás integrar van a aplicar integrales dobles entonces cuando van a tener una función de varias variables acá van a derivar con respecto a x y después con respecto a y entonces pero acá como es solo una variable porque depende de x ya poner x ya es algo redundante ¿no? pero igual es bueno mencionarles este término que ven acá a la derecha la constante tiene un nombre ¿no? esto se le conoce como la constante de integración es muy importante muchachos eso porque cuando te dan algunas condiciones esa constante iba a tomar un valor fijo ¿ah? va a estar fijado ya ok entonces esa es el la definición ese es el panorama ¿ok? ¿qué más tenemos acá? disculpe ¿qué más tenemos? ah ya acá vamos a dar algunos ejemplos ya antes de entrar a este tema a ver vamos a dar algunos ejemplos ¿ya? ya lo que vas a aprender el día de hoy un una derivada que va a ser muy pero muy requerida disculpe una integral muy requerida es la siguiente la integral de x cuadrado diferencial de x yo sé que cuando tú derivabas x a la n en mate para economía economía uno esto es n por x a la n menos uno en este caso va a ser al revés este digamos acá está x al cuadrado ¿ya? uy ya a ver ah caramba que que molestoso ya pero vamos a hacer lo siguiente ya dentro de un ratito vamos a que termine la sesión dejo de vamos a volver a reingresar acá ¿ya? un momentito que se que sepa que nos quiten ya las señales ya voy a hacer el proceso inverso acá el n bajaba ¿no? y acá disminuido una unidad más bien acá el exponente se aumenta una unidad y ese exponente que aparece lo paso a dividir y más la constante integración entonces ese va a ser el detalle si ustedes integran el trece derivan que diga el x al cubo es trece x al cuadrado por un tercio es x cuadrado y la derivada la constante es cero pues ahí está entonces en general ¿qué podríamos concluir? en general en general chicos ¿qué podríamos concluir? que el integral de x a la n diferencial de x es x a la n más uno entre n más uno más una constante siempre cuando n sea distinto de menos uno ¿ok? ese es el el detallito nada más ok chicos muy bien muy bien muy bien ya ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? ya acá hay otros ejemplos acá hay el integral de uno sobre x cuadrado que es lo mismo muy parecido a lo que se está comentando acá se menciona lo siguiente no siempre es posible encontrar antirivadas elementales de una función sí pues no todas las funciones elementales o la exponencial y todo ellos se pueden integrar ok chicos entonces ¿cómo podríamos hacer? un minutito disculpen un minuto ya ok no todas las funciones se pueden integrar obviamente en este curso en el momento que te voy a dar y te voy a dar la calificada o los problemas que para que usted practique no voy a dejarte funciones que no se puedan integrar ¿no? obviamente todas las funciones que les voy a administrar se van a integrar ok por si acaso ya acá hay un teorema que me ayuda para trabajar en el en el cálculo ¿qué me dice? tengo un intervalo i y una función que va a dividir los reales y g también definido dividir a los reales se dice que f y g son antirivadas de f y g minúscula entonces la suma también es antirivada de la suma de esas dos funciones ok eso es muy interesante ese teorema bueno el acá nos menciona que la tarea bueno la demostración se deja para el lector lo podemos hacer ¿no? lo podemos hacer ahorita a ver chicos un minutito one moment ya vamos acá a hacer cortamos esto y pegamos ya vamos a hacer la demostración de este resultado matemático de este teorema que nos menciona que sea i un intervalo y f y g son funciones f y g mayúsculas son antirivadas de f y g minúscula entonces la suma también es antirivada ya vamos con la prueba ¿cómo sería la demostración? ya muchachos la demostración simplemente si tú quieres verificar que esta función es una antirivada de ella voy a derivarlo pues derivo esta función y si te da f más g ya pues tengo que ese es antirivada ¿no? entonces f más g lo derivo esta función y lo evalúo en x ¿qué me va a dar? propiedad o bueno la regla de la derivación ¿no? ¿qué te dice la regla de la derivación? si yo tengo suma de funciones y derivo esa suma sería la suma de sus derivadas nada más eso es todo entonces te quedaría la derivada de f mayúscula más la derivada de g pero recuerda el dato que f es la antirivada de f minúscula entonces la derivada de f mayúscula es f de x minúscula y por otro lado la derivada de g como es antirivada debe ser g minúscula entonces este es g de x pero esto ¿cómo se interpreta? esto es f más g evaluado en x entonces tengo que la derivada de esta función es la suma de estas dos funciones por lo tanto la antirivada de f más g es f más g minúscula ya y eso eso sería todo para este teorema ¿no? y lo que se concluye es también lo de abajo que la integral de f más g minúscula es la suma de ellas más la constante ¿no? ok muchachos ¿qué más tenemos por acá? tengo también otra regla de derivación para el producto por un escalar o sea si tú tienes la la integral indefinida de una función multiplicado por un escalar ese escalar puede salir fuera del integral y lo multiplicas la la antirivada de esa función ¿no? nada más la demostración es similar es idéntica ¿cómo sería la prueba? en este caso quieres probar que esta función si tú la derivas te da L pero K por F mayúscula la derivada de L evaluada en X por la derivación la constante simplemente acompaña porque ese K es una constante y la derivada de este F mayúscula como F es antirivada de F entonces la derivada de L es el F minúscula esto sería K por F de X y esto se puede interpretar K por F minúscula todo evaluado en X entonces la derivada de esta función es K por F minúscula ahí está cerrado cerrado ¿qué más tenemos? ya acá acá en el material que les estoy compartiendo está todo un papurrí de de integrales que ustedes como mínimo deben saber y y todo tiene su su conexión uno con el otro ¿no? por ejemplo la derivada de X es uno entonces la integral de uno acá si no aparece nada se sobreentiende que es un uno la derivada de esta expresión es X a la N entonces la integral de X a la N es esta expresión la derivada del logaritmo nepriano es uno sobre X entonces la integral de uno sobre X es el logaritmo nepriano del grado fruto de X ahí está tienen esos detalles que para que ustedes no solamente se la también está esta parte ustedes recuerden que la derivada del seno es el coseno derivada del coseno es el menos seno derivada de la tangente secante cuadrado derivada del cotangente menos cosecante cuadrado derivada de la secante secante por tangente derivada del cosecante menos cosecante por cotangente y esto como lo interpretamos en integrales lo paso esto a integrar ¿no? la integral del coseno es el seno la integral del seno es menos coseno la integral de la secante cuadrada es la tangente y así en cada caso muchachos ahí está para que ustedes eh practiquen o bueno repasen durante todo el todo esto el día de hoy ¿no? no solamente ¿no? también acá hay integrales eh de funciones de funciones trigonométricas inversas el arcoceno el arcocoseno el arcotangente de hecho que ustedes ya sabían algunos casos ¿no? sabían la derivada del 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 arcotangente del del arcoceno eso lo han visto el el semestre pasado ¿no? o bueno cuando han llevado el curso de de mate para economía uno ¿no? ok muy bien chicos entonces ahí está para que ustedes practiquen bastante ¿no? ya a ver vamos a acá también la función exponencial la función exponencial derivada bueno si es e al x es el mismo el x si es b al x es b al x pero por la constante logaritmo nepliano de b si es la integral de b al x es b al x entre logaritmo nepliano de b si es la integral de l x es el x y me la constante ahí está y vean la diferencia todos esos detalles por favor tienen que recordarlo ya a ver chicos vamos a salir e ingresar de nuevo o le voy a pasar otro link por el por el google el por la por el meet que es donde donde están ustedes siguen en línea ¿no? ahí en el meet ya ahí le voy a pasar el nuevo link ¿ya? ¿ya chicos? ahorita les comparto el nuevo ¿ya?